Consolidar el progreso de apertura de comedores comunitarios es uno de los objetivos de la política social, por lo que este año se alcanzará la meta de 5.100 espacios en todo el país, anunció el Secretario de Desarrollo Social José Antonio Mead. A la fecha se han instalado en promedio 112 comedores y se ha emprendido una estrategia que toma en cuenta evaluaciones internas y externas como del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Dicha estrategia incluye acciones como el reforzamiento de convenios de colaboración con expertos para los comedores comunitarios cumplan con estándares de servicios, nutrimentales y de sanidad al tiempo que aportan el combate a otras carencias sociales adicionales a la alimentaria. Actualmente operan 4.861 comedores comunitarios a nivel nacional en colombianos de 74 municipios de 17 estados, donde 544.714 beneficiarios desayunan y comen sano, variado y suficiente. Los comedores se enfocan principalmente en atender la carencia alimentaria de la población de niños y niñas de 0 a 11 años de edad, 40.2% los beneficiarios, adultos mayores de 65 años que representan el 11.5% los beneficiarios, mujeres en gestación y lactantes que representan el 3.3% los beneficiarios y personas con alguna discapacidad que son el 2.7% los beneficiarios. Hay cerca de 30.000 voluntarios, el 97% son mujeres que cada día preparan alrededor de 1.100.000 raciones de alimentos. El titular de la Cedesol expresó que por instrucciones presidenciales, el gobierno federal ha tomado un grupo de precios con el objetivo de impulsar mejores condiciones de estabilidad, de mayor abasto y menores precios, particularmente los bienes que integran la canasta alimentaria y la no alimentaria.